Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Ante lo controversial del programa Stop and Freeze y las recomendaciones de la jueza federal, Schindl, acaban de informar que a partir del 21 de septiembre, si un policía lo detiene y lo requisa pero no lo arresta, deberá entregarle luego una tarjeta informativa explicando la razón por la cual fue revisado. Así lo determinan nuevas medidas impuestas por la juez Annalisa Torres que obligarán al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York a realizar reformas a su práctica conocida como Stop and Freeze. Según se reportó el día de ayer y en papeles de la Corte, los cuales indican que tales comprobantes deben explicar por qué se hizo la detención e incluir el nombre del oficial, su rango y número de placa. Además, en la tarjeta el oficial tendrá siete espacios para escoger cuál fue la razón de la requisa. En estos espacios se encuentra, por ejemplo, proximidad a la escena de un crimen parecido con la descripción de un sospechoso, sospecha de posesión de armas, sospecha por venta de drogas o sospecha de que actúa como informante de otras personas que cometen un crimen. Esta especie de recibo fue una de las recomendaciones hechas hace varias semanas por el funcionario federal Peter Sinrop, encargado de monitorear al Departamento de Policía, las cuales fueron aprobadas por la jueza federal Annalisa Torres. El objetivo de estas tarjetas es dar mayor transparencia a las operaciones policiales, además de crear mejor documentación sobre cada detención. Las nuevas medidas buscan que se produzcan requisas solo cuando haya sospechas razonables. La jueza Torres aprobó las recomendaciones en una acción que marchaba desde el año 2013, cuando la juez federal Schindl pidiera reformas después de la cascada de demandas civiles de personas que se sintieron estigmatizadas por su raza o por su color u origen. Y en otro orden de ideas, continúa el escándalo de Donald Trump. El día de ayer, en una rueda de prensa en Dubok, Iowa, el republicano Trump echó de la sala de prensa a Jorge Ramos, un periodista muy reconocido en los Estados Unidos, si no es que el de mayor reconocimiento de habla hispana, y al cual le dijo que lo sacaran. Si bien es cierto que se muestra que Ramos no mostró educación alguna, pues no le habían cedido los micrófonos para hacer las preguntas. Donald Trump se los había cedido a otra persona cuando Jorge Ramos se levantó y comenzó a increparlo respecto a cómo estaría deportando a 11 millones de personas y sus familias, además del famoso término ahora en boga llamado el Anchor Babies, y además cómo construir un muro de miles de kilómetros. Jorge Ramos fue echado de la sala y después, gente de seguridad y del equipo de Donald Trump le permitieron nuevamente regresar al salón. Él ya pudo hacer las preguntas, pero Donald Trump vuelve a decir que los mexicanos, la mayoría, son aquí criminales y que traen muchos problemas a este país. Un punto y un problema que seguirá discutiéndose en los próximos semanas y meses por la posición de Donald Trump y los medios de comunicación, especialmente ahora con Jorge Ramos y contra las personas indocumentadas. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches.